Ay ay ay, muy buenos días, es martes 8 de diciembre del año 2020, con esa música para la gente que nos estaba escuchando en radio, con esa música tan alegre que pone don Rubén Mendoza en las mañanas, no dan ganas de interrumpir por las noticias, dan ganas de quedarse ahí escuchando, alegrándose la mañana. Martes 8 de diciembre del año 2020, estos son los titulares, el gobernador de Oklahoma destituye a una mujer en la Junta de Educación Estatal, ella estaba en contra de las vacunas y del uso obligatorio de mascarillas, pero resulta que el que la había nombrado era el mismo gobernador, toda una polémica, le platicaré más adelante de esto, un apagón en el oeste de Tulsa fue causado la tarde de ayer por un vehículo que huía de la policía y choca contra un poste, importantes proyectos de construcción anunciados para Tulsa y varias partes de Oklahoma. Esto y mucho más hoy en Las Noticias con Rubén Mendoza, entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. Qué buena Tulsa, vamos a iniciar con las noticias, lo invito a que se quede conmigo en los próximos minutos, soy Nelson Moguel, vamos a revisar en conjunto lo más importante acontecido en las últimas horas y que impactan a nuestra comunidad. Oiga, este 15 de diciembre vence el periodo para solicitar cobertura médica mediante aseguranzas, le cuento que la empresa Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma va a tener dos eventos presenciales aquí en Tulsa, va a haber gente que habla español, profesional, expertos en aseguranzas, que le pueden responder si usted es elegible para recibir ayuda financiera para un seguro médico. Aquí hemos estado platicando constantemente con la gente de Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma, específicamente con Jessica Marisol Lozano y nos dice que creemos que el tema de los seguros médicos es complicado, pero hay muchas cosas que no sabemos y que lo mejor sería preguntarle a un profesional, no perdemos nada con ir. Va a ser hoy martes 8 de diciembre y mañana miércoles 9 de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde va a ser hoy. Esto va a ser en la oficina de la abogada Guthrie Frisbee Immigration Office, que está en el 11 740 de la calle 21 Street, cerca de la 21 y Garnet de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí van a estar los profesionales de Blue Cross and Blue Shield. Incluso gente nos platicaba Jessica Marisol que gente con número fiscal también puede acceder a seguros médicos. Hay la posibilidad de que pueda acceder a la aseguranza médica. Si tiene dudas, si cree que usted es elegible, si quiere inscribirse, el periodo vence el 15 de diciembre para obtener cobertura para el próximo año. Así es que le quedan pocos días hoy y mañana profesionales que hablan español y que saben todo el tema de los seguros. Estamos en la oficina de la abogada Rebeca Guthrie Frisbee en el 11 740 de la calle 21 Street. Hoy de 10 a 5 de la tarde, mañana de 9 a 5. Mañana le estaremos recortando otra vez. No pierden nada con ir y preguntarles a ellos. Oiga, pues yo me acabo de hacer ciudadano, me acabo de ser residente, tengo número fiscal. Quiero saber si puedo calificar para un seguro médico, cuánto me cueste, etcétera. Todas las preguntas que querramos hacer ahí pueden ser contestadas e incluso ahí pueden ser realmente inscritos para la cobertura de seguro médico para el próximo año. Recuerde, los periodos para inscribirse a un seguro médico únicamente son durante este periodo que termina el 15 de diciembre. De ahí para poderse inscribir a un seguro médico tienen que ser condiciones muy especiales. Es el tema complicado de el mercado de seguros. Ya lo sabe, puede acudir hoy y mañana a la oficina de la abogada Guthrie Frisbee. Insisto, la dirección 11 740, ahí es de la calle 21 Street. Ahí van a estar los profesionales de seguros médicos de Blue Cruise and Blue Shield of Oklahoma. Cambio de tema, hay una buena noticia. Un líder latino y oficial de la policía de Oklahoma City va a dirigir el departamento de la policía en la ciudad de Fresno, California. Eso es información que ha circulado. Es el oficial Paco Valderrama quien habría sido seleccionado como nuevo jefe del departamento de policía en la ciudad de Fresno, California. Él ya se encuentra por allá, estaba buscando dónde vivir. Paco Valderrama todavía es subjefe del departamento de policía de Oklahoma City. En el departamento de policía de Oklahoma City ha trabajado unos 20 años. Él es egresado de la Universidad Central de Oklahoma, la UCO, la UCO, y tiene una maestría en administración de justicia criminal. Paco Valderrama también ha estado involucrado en actividades de la comunidad. Fue integrante de la Junta de la Agencia de Desarrollo de la Comunidad Latina y siempre involucrado en temas latinos. Es un activista. Muchas felicidades. Nos da muchísimo gusto. Va a estar a cargo del departamento de policía. Va a ser el jefe de la policía de la ciudad de Fresno, California. Qué orgullo que un latino originario o con raíces en Oklahoma, en este caso en Oklahoma City, vaya a tener este importante cargo. Felicidades al oficial, ahora Chief Paco Valderrama. Oigan, otra información. El alcalde de Tulsa, G.T. Bynum, juramentó ayer su segundo mandato al frente del gobierno de la ciudad de Tulsa. Lo hizo en una ceremonia virtual. Esto es la primera vez que se hace así, a diferencia de cualquiera de sus predecesores. El alcalde G.T. Bynum también ha tenido que enfrentar importantes desafíos como alcalde. Muchos de ellos únicamente en los últimos 12 meses. Pandemia, protestas, el mítin del señor presidente Donald Trump, etcétera, etcétera. Durante los próximos cuatro años vamos a trabajar juntos. Haremos de Tulsa una ciudad más segura, dijo el alcalde en su discurso inaugural de su segundo periodo. Dijo que los habitantes de Tulsa deben permanecer unidos y comprometidos a trabajar juntos en este momento. Hay muchas fuerzas externas, dice el alcalde, que buscan dividirnos como habitantes de Tulsa. Una pandemia global que nos aísla unos de otros dispositivos de redes sociales que avivan nuestra indignación para mantener nuestra atención en plataformas. Es decir, todos estos pleitos políticos en las redes sociales están minando la unidad de los habitantes de Tulsa. El alcalde también reflexionó sobre los estrechos vínculos de su familia con su tío, el juez Bella Fortune, exalcalde de Tulsa, quien fue el encargado de tomarle la juramentación al alcalde. Ahí compartió recuerdos familiares con el juez que le tomó el juramento. Esperemos todos los habitantes de Tulsa que sea un exitoso segundo mandato del señor alcalde de Tulsa, G.T. Bynum. En otra información, el Departamento de Transporte del Estado de Oklahoma avanza con su plan de construcción de ocho años que incluyen unos mil trescientos proyectos de construcción. Estas son buenas noticias. La Comisión de Transporte aprobó el plan para ocho años. Se van a invertir unos seis mil millones de dólares en proyectos de construcción. Esto entre el año dos mil veintiuno y el año dos mil veintiocho. Ahí se espera que trabajadores de la construcción rehabiliten o reemplacen más de seiscientos puentes en el estado y la remodelación o reparación de casi dos mil millas de carreteras. Este proyecto incluye mejoras importantes en el cruce de las autopistas, la Interestatal 44 y la 75 en el oeste de Tulsa, donde se trabajará en lo que parece ser va a ser un distribuidor vial. Hablando de más información de obras públicas, inició la reparación de uno de los cruces de autopista más transitados aquí en Tulsa. Es el cruce entre la autopista Interestatal 44 y el Broken Arrow Expressway. Ahí se van a invertir un total de un millón de dólares. La mayor parte del trabajo se va a realizar durante la noche y los fines de semana. Van a haber reducciones de carril en ambos sentidos durante la construcción. Se espera que esta obra termine en febrero del dos mil veintiuno. Así que pues molestias un poco mientras circulemos por ahí, pero seguramente todo será para mejoría del tráfico vehicular. Saludos a mi parcero Alexander Gómez. Buenos días, me dice. Buenos días, Alex. Feliz martes. Oiga, a nivel de dinero, ¿cómo está el dinero entrando por vía de los impuestos? Las recaudaciones generales en el estado de Oklahoma se redujeron aproximadamente un 2% en comparación con el mismo periodo de noviembre del año pasado, pues debido a la caída en las recaudaciones de impuestos de petróleo y gas y también, por supuesto, a los cierres comerciales. El tesorero señaló en su informe mensual que los precios del petróleo y el gas natural, la producción y el empleo se han desplomado en los últimos dos años. Fíjese, usted da un dato muy importante que tiene que ver con la producción de petróleo en Oklahoma, la base de la economía de Oklahoma. El número de plataformas petroleras activas, o de pozos petroleros en este caso, era de 148 en el año 2018 y se redujo a 13, mientras que la industria ha eliminado más de 20 mil puestos de trabajo. Muchos de los pozos petroleros tienen petróleo, están listos para operar, pero muchas compañías han decidido cerrarlos y esperarse a que el precio del crudo mejore. Eso, desde luego, impacta directamente a los trabajadores de la industria. Las recaudaciones totales por concepto de impuestos al Tesoro de Oklahoma, a la institución que maneja la recaudación de impuestos por petróleo, fueron de 970 millones de dólares, una caída de aproximadamente 19 millones o el 2% en comparación con el año pasado. Pese a todo esto, hay buenas noticias en este informe del dinero de los impuestos que se recauda por el Estado, ya que impuestos sobre la renta de individuos y corporaciones, así como las recaudaciones en noviembre sobre vehículos motorizados y marihuana médica, aumentaron con respecto al año anterior. Esperemos y crucemos los dedos, porque la economía no se desplome al nivel que se había esperado por la pandemia y que la recuperación comience lentamente. Esto es algo que nos conviene a todos independientemente del empleo que tengamos. Oiga, vamos a platicar de otro tema. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, le quitó su trabajo a una persona, una mujer, que había nombrado previamente como integrante de la Junta Estatal de Educación. ¿Qué es esto? La Junta Estatal de Educación es la máxima autoridad en materia de educación pública en el Estado de Oklahoma y la Junta es un órgano colegiado, es decir, varias personas que votan y toman decisiones con respecto a escuelas públicas. Bueno, pues el gobernador había nombrado hace unos días a una mujer originaria de Nido, Oklahoma, quien había estado encabezando un movimiento en contra del uso de las mascarillas en el noroeste de la ciudad capital de Oklahoma City. El mandatario Kevin Stitt dijo que rescindió su nombramiento, es decir, la nombra y ya la desnombró, supuestamente, a pedido de ella. Ella se llama Melissa Capri. Ella supuestamente le pidió al gobernador. El gobernador se dijo decepcionado de cuántos comentarios y tan rápidos fueron en juzgar a esta señora sin tomarse el tiempo, dice el gobernador, para hablar personalmente con ella. El gobernador acusa que demócratas y sindicatos solo valoran las voces de los profesores cuando, dice el gobernador, están dispuestos a ajustarse a sus agendas políticas. Pero esta señora, en sus redes sociales, es de estas que descalifican el uso de la mascarilla, descalifican el uso de la vacuna, aun y cuando ella no es doctora ni profesional de la salud. Melissa Capri ha enfrentado varias críticas de demócratas y de varios grupos de educación pública por sus posteos en redes sociales en las que compartió muchísima información falsa sobre coronavirus y sobre vacunas. El gobernador la había nombrado después de que prácticamente despidió inesperadamente a su antecesora, a Kurt Bulman, de la Junta. Esto fue a fines de la semana pasada. Hoy en día, el gobernador todavía no explica por qué hizo ese cambio, por qué quitó a una persona que sí estaba a favor de las mascarillas y pone a una que no estaba, pero de esas personas que extremamente encabezan estos movimientos en contra de la ciencia. Eso es, esas palabras más, palabras menos, son personas que están en contra de la ciencia. Me dice Mariana Solís. Hola, buenos días a todos los locutores de radio. Un saludo para mi hermana que está trabajando y hoy para todos los compañeros que están trabajando en este momento. Claro que sí, saludos a toda la gente que está trabajando en nuestra comunidad. Sobre todo la gente que tiene que trabajar afuera. Mis respetos que tienen que en el verano soportan las condiciones de calor y en el invierno soportan las condiciones de frío. Un saludo a toda esa gente trabajadora. También los que trabajan dentro, porque todo trabajo tiene su nivel de dificultad. Échenle ganas, a eso venimos. Oiga, el Canal 2 de Tulsa dio a conocer la historia de este hombre que se llama Terry Daniel. Él es originario de Tulsa, participante voluntario en la prueba de vacunas contra el coronavirus. Él se inscribió en julio pasado en el ensayo de la vacuna que elabora la empresa Moderna. Esto lo hizo a través del Instituto Linde, Oklahoma City. Como sobreviviente de cáncer, él pensó que no le iban a aprobar que entrara como voluntario a la prueba de vacunación. Sin embargo, recibió la aprobación en el mes de agosto. Dijo que no ha sido para él una mala experiencia. Le hicieron un análisis físico y de sangre. Y le hicieron también la prueba de coronavirus. Dijo que la prueba usa una aplicación del teléfono donde realiza un seguimiento de cosas diarias como su temperatura o si ha estado expuesto al coronavirus. Él realmente no sabe si lo que le inyectaron fue la vacuna o un llamado placebo. ¿Qué es esto del placebo? Es que te inyectan. Tú no sabes si es la vacuna o simplemente fue agua. Esto es como para jugar un poco con la mente de los voluntarios. Dijo que le dolió el brazo después de la primera inyección. Le dolió de nuevo. Tuvo una mancha roja. Después de su segunda inyección, un mes después, también tuvo otros síntomas menores como un poco de fiebre, dolores y fatiga que luego desaparecieron. Daniel ahora debe regresar dos veces más para que le hagan análisis de sangre y chequeos. En total la prueba para él va a durar unos dos años. Él le hace un llamado a las personas que están dudando en recibir la vacuna cuando esté disponible a que la reciban. También dijo que es importante que la gente que se vacuna en este caso con la empresa moderna que utiliza dos aplicaciones, que reciban las dos inyecciones. Y le dice a la gente, oigan, quizás padezcan alguna incomodidad, alguna molestia al principio, como cualquier otra vacuna, pero definitivamente es mucho mejor que te vacunes a que estés desprotegido. Ha iniciado todo un debate nuevamente de que si la vacuna la inventó el gobierno para manipularnos, que si te van a inyectar un chip 4G o 5G prepagado, que ahí va una antena satelital en la inyección. Y una serie de cosas que la verdad es que es muy ridículo todo este tipo de comentarios. Las redes sociales ya están empezando a bloquear este tipo de movimientos antivacunas y vacunas que únicamente lo que van a generar es que no avancemos hacia la nueva normalidad. En cuanto esté la vacuna disponible, los expertos recomiendan aplicárselas a las personas a las que tengan alcance. Recordemos que esto va a ser por fases. Las primeras vacunas que lleguen en diciembre serán para los empleados de salud que están directamente expuestos al coronavirus. Y poco a poco, el próximo año, estarán llegando a la población en general. Por cierto, revisemos cómo va el avance del coronavirus. En Oklahoma ayer se reportaron 1,903 nuevos contagios. Ahora el estado de Oklahoma tiene 31,472 casos activos. Hasta ayer se reportaban 1,636 personas hospitalizadas. 1,911 es ahora el número de muertes con 15 nuevos fallecimientos reportados. Ayer, de seguir así, superaremos las 2,000 muertes al iniciar el 2021. En el condado de Tulsa, la situación es la siguiente. Ayer se reportaron 4,994 casos activos y 289 muertes por culpa del coronavirus. Vamos a Barlesville, donde las escuelas públicas anunciaron que van a pasar al aprendizaje a distancia. Es decir, se quitan las clases presenciales en escuelas públicas de Barlesville después del 12 de diciembre y van a estar en línea durante lo que queda del semestre. El distrito dijo que se debe al impacto potencial que en esa área está teniendo el coronavirus y la escasez de espacios en hospitales, sobre todo en cuidados intensivos. Así las cosas allá en Barlesville. Saludos a la gente de Barlesville que nos escucha a través del 100.5 Viva. Oiga, cambiamos de tema radicalmente. Autoridades están buscando a un adolescente. Estaban buscando esta mañana todavía a un adolescente que al parecer estaba extraviado allí en el río Arkansas, allá por el área de Sand Springs. Las autoridades llegaron a orillas del río anoche, esos de las 9.30 de la noche, ya que cinco menores se habían extraviado, habían huido. No se sabe realmente la ciencia cierta cómo sucedió de la agrupación Tulsa Boys Home. Se fueron al río. Un oficial de policía cerca de la carretera 97 escuchó a los menores pidiendo ayuda. Otro oficial los alumbró y los encontraron. En este caso encontraron a tres de los extraviados. Estaban atrapados en un banco de arena. Los equipos del departamento de bomberos de Sand Springs, pues utilizaron sus lanchas y rescataron a estos tres menores. Fueron llevados a un hospital para su revisión. Los menores le dijeron que los otros dos jovencitos habían desaparecidos. Uno de esos menores desaparecidos llegó hasta la orilla del río, en un lugar donde había arena al lado sur del río. Ahí fue rescatado por la policía de Sand Springs. Sin embargo, no se encontró al quinto niño extraviado, identificado como Ryland Harris, de 13 años de edad. Había la esperanza de que hubiera logrado salir del río, pero otros menores lo vieron entrar ahí al río y parecía estar angustiado. Dicen las autoridades, ya no lo vieron llegar a la orilla. Ya estaba oscuro. El sheriff del condado de Tulsa informa que este joven vestía una chamarra y pantalones de color azul marino. Anoche le hicieron un llamado a las personas que anden por ahí, por el río Arkansas, por el área de Sand Springs, que si ven algo inusual, llamen inmediatamente al 911. La búsqueda se suspendió anoche porque ya era tarde y se había reanudado esta mañana. Estamos en espera de más información. Le estaremos comunicando en cuanto tengamos alguna actualización. Seguimos en el rumbo de Collinsville. Ocurrió un accidente automovilístico. Varios vehículos estuvieron involucrados. Esto fue en la autopista 169 con dirección al norte. En el área de Collinsville, la patrulla de caminos de Oklahoma atendió el accidente. Informa que tres autos estuvieron involucrados en este accidente. Se dice que cuando una Toyota 4Runner se pasó una señal de alto para dirigirse hacia el sur por la autopista 169, una camioneta Ford F-150 se desvía para evitar golpear al 4Runner y un tercer vehículo, un Ford Fiesta, choca contra este 4Runner. El Ford Fiesta luego golpea a la camioneta que se había detenido. El conductor de la 4Runner fue inmovilizado durante unos 20 minutos. Quedó atrapado dentro del vehículo. En tanto que el del Ford Fiesta quedó atrapado hay unos 45 minutos. Los bomberos de Collinsville y de Norweez pudieron sacarlos con estas herramientas que se llaman las quijadas de la vida, que pueden abrir los fierros retorcidos y sacar a las personas atrapadas. Ambas personas fueron trasladadas a un hospital. Afortunadamente se reportaban en condición estable. Por supuesto, el accidente continúa en investigación. Cambio de tema, una persona fue detenida por cargos de crueldad animal y es que un aviso anónimo informó al sheriff de Tulsa sobre animales muertos en una casa de Bixby. Ahí las autoridades encontraron a seis perros muertos en una terraza. Esto fue el pasado mes de agosto. Los perros, dicen las autoridades, ya estaban en estado de descomposición. Este hombre, identificado como Chase Lee, le dijo que si él sí les había estado dando comida y agua a los animales, sin embargo, las pruebas demuestran lo contrario. Fue detenido. Está enfrentando seis cargos de crueldad animal. Está detenido esta persona. Vamos con más información. El día de ayer hubo un apagón reportado en varias viviendas y algunos negocios en el oeste de Tulsa. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues resulta que varias personas se quedaron sin electricidad de lunes por la tarde debido a que una camioneta que huía de la policía se estrelló contra un poste eléctrico en el oeste de Tulsa. Elementos del sheriff del condado quisieron detener al conductor identificado como Michael Schneider después de que se pasó una señal de alto cerca de la autopista interestatal 44 y la calle 33 West. Este hombre perdió el control de la camioneta cuando tomó una esquina demasiado rápido. Choca contra el poste sale corriendo, pero los agentes pudieron alcanzarlo. También fueron arrestados otros tres pasajeros en tanto que la compañía eléctrica pues tuvo que reparar el desperfecto que dejó por algunas horas sin energía eléctrica a varias personas en el oeste de Tulsa. Josefina Martínez me dice buenos días, Mina Olivas me dice ay Dios mío, ay Dios mío. Bueno, pues muchas gracias por el favor de su sintonía. Se quedan en radio con Don Rubén Mendoza. Yo lo espero aquí el día de mañana o antes si algo importante sucede. Pase usted un excelente resto de martes. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o québuenatulsa.com Azteca Motors, gran selección de autos y trocas de todas las marcas. Aceptamos licencia de tu país y número fiscal. Compra aquí, paga aquí. Tenemos financiamiento disponible con bajos enganches y bajos pagos. Si no tienes crédito, no hay problema. Tenemos financiamiento para todo mundo. ¿Mal crédito? Tampoco hay problema. Tenemos muchos autos de donde escoger. Tus amigos de Azteca Motors te ayudan. Con cuatro sucursales. 9-18-828-5656. Azteca Motors. Bienvenidos a Ven a Ven a Ven a Cheque Cashing. Ven a Ven a Cheque Cashing y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad. Contamos con Money Grammy Sigue para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica. Paga aquí tus billes y compra Money Orders por solo un dólar. Visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 31 y Garnet. Telefono 9-18-208-0630. 9-18-208-0630. En Ven a Cheque Cashing somos el servicio más rápido, fácil y simple.